Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Constantino, yo soy el director de esta estación experimental del INTA. Y como tal, les doy la bienvenida, les doy la bienvenida también a nuestros visitantes del extranjero, al ingeniero Lima de Almería, a la empresa New Growth System. A Rafael Gallardo, que ha hecho el contacto para que pudiese venir este experto extranjero. Bueno, quiero agradecer también a todo el grupo de gestión social y ambiental, a gente que trabaja en hidroponia, que fueron los provinciales en toda esta jornada. Y quería comentarles brevemente, en esta estación experimental, para los que no son de acá, a la izquierda de la entrada, hay un panel con el área de influencia que abarca cinco partidos, que van de San Nicolás hasta Saracu. El INTA tiene esta estación experimental y tres agencias de extensión, en San Nicolás, en San Pedro y en Saracu. Nos acompañan hoy también nuestros extensionistas de San Nicolás y de Saracu. Este tema de la hidroponia, este presente que nosotros venimos a compartir esta jornada para enterarnos qué es la hidroponia, y que es una actividad que tiene muchísimo futuro en la Argentina, pero para que nosotros podamos vivir este presente y pensar en el futuro, tenemos que remontarnos también hacia el pasado. ¿Por qué la hidroponia acá, en la estación experimental de San Pedro? Y por ello, hemos convocado, invitado al ingeniero Ama, que hizo todas las notaciones. El ingeniero Adolfo Ama, que desarrolló su café de Acán, en la estación experimental, desde sus inicios, está retirado. Y él fue un investigador en suelos. Investigador en suelos. Entonces, me pregunta como director cómo un investigador en suelos tuvo la idea de cultivar sin suelo. Así que, bueno, yo lo dejo con Adolfo para que nos explique un poco la historia de la hidroponia acá en nuestra estación experimental. Y nuevamente, gracias por la asistencia de ustedes a nuestra estación. Gracias. Buenos días. La verdad que para mí hoy es un día de mucha alegría. Hace 24 años yo me inicié como los primeros trabajos de Hinojón. Y tuve que esperar 24 años para ver que hay tanta gente interesada en Hinojón, en cultivos sin suelos. Como dijo Hernando, sí, yo entré al INTA por allá por el 63. Y la especialidad adoptada fue la de manejo y fertilidad del suelo. Bueno, casualmente, por dedicarme a eso, yo vi los problemas que había en los cultivos intensivos, sobre todo bajo invernadero. Y eso fue lo que reticó a mí un poco el asunto del cultivo censor. Para completar, bueno, tuve la fortuna de poder hacer unas becas. En el 89 fui a Japón por 25 días. Y en ese entonces, acá en la Argentina estaba ya, que es la agencia de cooperación internacional de parte del problema de Japón. y este organismo tenía en pie una estación experimental dedicada a la parte de floricultura y horticultura. Bueno, esta agencia traía todos los años un experto en Japón, y llevó a un experto a trabajar acá en Argentina para asesorar fundamentalmente a los descendientes japoneses. Bueno, nosotros estábamos en una muy buena relación con esta gente, de manera que cada vez que venía un experto, lo traían a San Pedro, a la experimental, para conocer San Pedro, para conocer la zona. Y bueno, de allí nació una relación muy estrecha, en parte porque, bueno, yo no necesitaba traductor para hablar con el experto, entonces para ellos era bastante sencillo venir a San Pedro, bueno, yo salía con el experto. Eso trajo como consecuencia que en el 89, cuando me dieron una pasantía en Japón, parte de India, me puse en contacto con gente del YICA, y un experto que en ese entonces estaba, y vino por dos años, ya estaba finalizando su estadía en Argentina, y me hizo un programa de visitas. Eso fue la clave del asunto, porque yo fui sabiendo dónde iba y con quién iba a estar, porque en cada lugar que iba estaba un experto que yo ya la conocía. Entonces la clave del asunto fue mucho más estrecha y fructífera. Así fue que fui cuando en el 91 recorrí cinco estaciones experimentales dependientes del Estado o de la Universidad. Bueno, ahí vi todo la parte del cultivo hidrotónico, de todos los sistemas, sobre todo los recirculantes. Bueno, eso abrió mis ojos y a eso me dio la intención de trabajar en cultivo sensual. Posteriormente tuve un convenio de la prestación experimental con el IAO, el Instituto Agronómico de Ultramar de Italia, que gracias a ese convenio, bueno, la experimental fue notada por tres invernaderos, que calculo que hoy lo van a ver, de invernaderos metálicos, en ese eco el restante está funcionando perfectamente, y otro invernadero que se está utilizando para la propagación, fundamentalmente para la propagación de especies. Bueno, ahí estuve cinco meses pasando por distintas estaciones experimentales, por ejemplo, tuve mucho tiempo en Pisa, en Marina de Pisa, en Rápoles, en Salerno, en Sicilia, en Catania, Ragusa, o sea, todas zonas de artícula, viendo toda la parte de producción bajo cubierta, con y sin aeropuña. Posteriormente tuve también la suerte de volverme a casa a España, pasar por la albería, cosa que llegué en el avión y me impresionó, porque viendo para abajo no se sabía dónde estaba el mar y dónde estaba la tierra, tal era la superficie, o es la superficie del invernadero, del coletileno, que parece realmente un mar. Bueno, ahí estuve ocasión de ver también cultivos hortícolas, fundamentalmente en suelo, y algunos casos de cultivos sin suelo. Después también estuve en Barcelona, en Cabrins, en la experimental de Cabrins, estuve con un hombre muy, muy conocedor de todo esto, que es Oriol Morafán. Bueno, después tuve otra ocasión de ir a Italia, a Catania, y a un congreso de horticultura, donde también ahí me encontré con gente conocida y vi muchos trabajos muy interesantes. Bueno, vuelto a Argentina, en el 93, en ese cibernáculo metálico donado por el gobierno italiano, comenzé a trabajar en la parte de cultivos en suelo. El primer objetivo fue estudiar distintos contenedores y distintos tipos de sustratos. Como sustrato utilizamos pernita, vermo cunita, cáscara de arroz, que fue el preferido mío, cáscara de arroz. Primero porque se conseguía en cantidad, es muy barato, y que como sustrato se comportó muy, muy bien. Solo uno combinado con perlita, con garbunculita y con tubo. O sea que cualquier forma, el cáscara de arroz se comportó muy, muy bien. Probamos con distintos cultivos hortícolas, por supuesto tomate, pimiento, pepino, chaucha, y también incursionamos la parte de lechuga. En lechuga trabajamos mucho haciendo canteros, canteros con placa de polietileno, canteros de un metro de ancho, por el ancho del invernadero, de una altura de 20 centímetros. Ahí se colocaba el sustrato y se estiraba la monguera de fuertirriego, de boteros, y se hacía el cultivo de lechuga. Y ese sustrato era reutilizado, o sea que uno cosechaba la lechuga y tras cartón trasplantábamos. En el espacio que quedaba de la lechuga, de la fila de lechuga interior, plantábamos el nuevo plantillo. Y así lo utilizábamos durante 4 o 5 cultivos en el Mítico Perú. Bueno, eso en cuanto a la parte del cultivo sensual, así que bueno, ese es el origen, digamos, de lo que es actualmente el cultivo hidropólico, el cultivo sensual. Realmente me alegra de que haya llegado por fin el momento de que este tipo de cultivo se extienda en nuestro país. Realmente muchas gracias a ustedes. Y cualquier cosa, yo no voy a dejar mi mail por cualquier consulta. Yo no estoy en barato, cuando esté terminado... No sabes lo que estás diciendo. No. No sabes lo que estás haciendo. No, 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 no. No estoy... Ya estoy en el pizarro. Mi mail es... No voy a dejar escrito... Y ahora no tenemos pizarro. No tenemos pizarro. Desde la modeta ya no se usa pizarro. nosotros lo tenemos y se lo dejamos bueno, cualquier cosa pero creo que está anotado claro, está anotado a-p-a-ma con dos m-a-m-m-a arroba hotmail.com y también hay varios trabajos traje yo para lo voy a dejar a-p-a-m-a 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 porque tuvimos el principio de escuchar a alguien que fue la primera persona en la historia de nuestro país que empezó a trabajar en Miedocuña y no queríamos pasarse a por ese miedo digamos que estando bien estando acá en San Pedro de compartir con él digamos estos momentos así que para nosotros también es un grupo que él pueda venir bueno agradecerles a toda la presencia vamos a dar inicio formalmente a la jornada tenemos una jornada intensa tenemos cinco presentaciones a la mañana luego del almuerzo tenemos una visita a ensayo y luego a un productor local y en este momento tenemos un lujo mayor todavía porque la empresa New Growth System nos puso a disposición al ingeniero Antonio Oliva que es responsable del término comercial en América de la empresa española New Growth System y Bogarsa desde hace 12 años es agricultor y especialista en sistemas hidropónicos en plan de los automatizados y agricultura protegida ha sido director técnico de objetivos de instalaciones con sistemas hidropónicos que se han creído en países como España, México, Estados Unidos Panamá, Chile, Venezuela y Colombia entre otros así que es un lujo para nosotros darle un carácter internacional esta jornada gracias a esta empresa que nos repone en posiciones para que Antonio nos pueda acompañar así que Antonio lo dice aquí Hola, ¿qué tal? Buenas a todos en primer lugar en la red de Dalí ¿no? Sí, por la invitación en el placer del niño ¿sí? Bueno, pues explico un poco en mi presentación hoy hay un poquito enfocada en esa hidropónia de niveles psicológicos diferentes tipos de hidropónia y voy a explicar un poco qué es lo que estamos nosotros que es nuestra empresa nos preparamos un sistema hidropónico que es el EGS y Invernadero es automática por lo tanto vamos a ver hasta donde llegamos porque tenemos un poco tiempo porque ya hay una hora aproximadamente y hasta donde llegamos pues hasta allá ¿sí? Bueno acabo de resumen para que ya nos voy a ver un poco en la hidropónia ese cuadro se observa para que veáis la diferencia que hay por ejemplo en tu sistema hidropónico que es la parte azul ¿no? el cuadro azul y un sistema hidropónico en suelo que es lo típico que se hace en el todo el mismo tenemos en suelo una fracción inorgánica y una fracción orgánica la cual se compone humus tenemos minerales de compuesto disueltos en agua en el suelo lo que forma parte de la solución del suelo y veis sale la solución nutritiva veis el suelo y veis la subida por las plantas por las plantas para la parte aérea en el sistema hidropónico si os dais cuenta la hidropónia en este caso ya no tiene producción orgánica la mayoría de los sistemas hidropónicos tampoco tenemos producción inorgánica sino que las salas minerales que nosotros aportamos si es que no tenemos ningún tipo de sustrato pasan disueltos al agua de ahí forma la solución nutritiva y sigue el mismo camino que a partir de la solución de la raíces hasta llegar a la pambia a modo de detalle un poco es que ya quería ver la diferencia a grande arrago entre un sistema hidropónico y un sistema de cultivo en suelo como todos sabéis la hidropónia se compone en el proceso de hidropónico es agua y la hidropónia pues trabaja por lo tanto esa en este caso trabaja en el agua después veramos que hay muchas diferencias respecto a esto porque vamos a ver diferentes sistemas de cultivo hidropónico distintos las vamos a enfocar principalmente como veréis en el sistema NGS pero a modo de detalle para que tengáis aunque ocupando de la FAO ni ya algunos años pero para que tengáis una referencia los países que más proyectos de hidropónia pues tienen en el mundo quizás no también Brasil y China porque casi no se sabe cuántas veces tienen pero en este caso porque tengáis una referencia Holanda siempre ha sido uno de los países con más hidropónia por la característica climática que tiene ese país después España tiene unas 8000 hectáreas España ha sido más 7000 México ha crecido mucho en el último año seguramente ya pasa a 2000 para un total aproximadamente de unas 41.000 hectáreas de sistemas hidropónicos en todo el mundo para que tengáis una referencia así un poco y cómo está el tema actualmente China diría que base a mi experiencia diría que aproximadamente de los proyectos que hay intensivos en hidropónicos en todo el mundo yo creo que aproximadamente entre un 20 y un 30% de esos proyectos de cultura intensiva en hidropónico son proyectos en hidropónicos hay países por ejemplo como México en los cuales aunque hay pocas de hectáreas en Canadá seguramente habrá 20.000 no creo que llegue todavía más de 15.000 15.000 hectáreas aproximadamente en Canadá en México si es cierto que países como ese se ha implementado la hidropónica ya han crecido en los últimos años y esos proyectos si están muy automatizados porque de alguna manera aquí sí que los proyectos se contemplan con la perspectiva de meter siempre un proyecto hidropónico dentro de ese canal en otros países que más así como España por ejemplo la cantidad de hectáreas pues si hay 35.000 o 40.000 hectáreas en Canadá todavía los procesajes de hidropónicos se han relativamente bajo con la superficie total que hay en el canal ¿de acuerdo? diferentes sistemas de cultivos hidropónicos bueno este cuadro un poco general pero un poco para que veáis los diferentes tipos de cultivos que vamos a diferenciar de hidropónica principalmente en dos unos sistemas hidropónicos con sustrato que voy a llamar seme hidropónico sí ya que es hidropónia pura y otro tipo de cultivos que llamamos en este caso sin sustrato que es hidropónia pura entre ellos los cultivos que tenemos con sustrato bueno más comunes que utilizados en todo el mundo pues suelen ser la fruta de coco la rana de roca que son que te grita arena casca de arroz casca de vino pez de hidropónica hay muchísimos muchos proyectos de muchos tipos de sustrato que vamos a utilizar de esos sustratos pues sí para diferenciar principalmente pues sustratos orgánicos pues la fruta de coco ya sea más entendido es un sustrato orgánico la turba también puede ser pero bueno y sustrato inorgánico como puede ser la arena roca el fonte la perlita o la arena dependiendo si tiene si un sustrato orgánico o inorgánico luego veremos que se va a comportar de manera diferente a la hora de tratar de hacer los cultivos y sistemas sin sustrato pues vamos a enfocar no que nosotros lo vamos a enfocar en este caso esta presentación lo vamos a enfocar al INGS en particular pero pues el INGT quizás sea el más activo y el más tradicional que todo el mundo conoce sistema de hidroponía sistema de plotting entre otros son los más extendidos ¿no? a modo de detalle vamos a aplicar un poquito los sistemas principalmente de hidroponía pura sin sustrato los cuales podemos hacer retipulantes si la mayoría de ellos podemos hacer retipulantes ¿eso qué significa? la solución nutritiva una vez que pasa por el cultivo la planta toma lo que necesita y parte de esa solución nutritiva va a regresar de nuevo a ese depósito y así sucesivamente se van a se van a se van a como el sistema INGT pues para que veáis un poco la diferencia pues tenéis siempre vais a tener una canaleta en la cual siempre hay una partícula de agua una película de agua pasando por ese canal y las plantas pues creciendo ¿no? después veremos las diferencias importantes el sistema INGT o el sistema de floating y ese sistema INGT es la ventaja y por qué se genera y por qué se produce ¿no? y en este caso la aeroponia o el floating siempre tenemos